Salió de Santiago del Estero con una guitarra, tuvo una dura infancia llena de necesidades, huérfano de madre y padre, se lastimó la vista trabajando en el campo, pasó hambre en Buenos Aires, golpeó muchas puertas para poder grabar un disco, y son más de 500 canciones a su haber grabadas con el grupo que fundó, los manceros santiagueños. Hoy, en Zambas al Corazón, tenemos el gusto de presentarles en ¿Quién era? A. Onofre Paz. A. Onofre Paz, el negro, nació un 18 de diciembre de 1941 en el pueblo de Chaupiposo, provincia de Santiago del Estero, aunque su familia es oriunda de Gramilla, un pueblo distante a 110 kilómetros de la capital y 40 kilómetros de las termas de Río Hondo, y es ahí donde pasó su infancia, en una comunidad de 3.000 habitantes. Este pueblito, como tantos otros, se fundó en los años en que comenzaba el tendido del ferrocarril Mitre, y su principal punto de referencia era la estación. Su padre fue ferroviario. Fue en esta misma gramilla que Onofre zapateaba descalzo de niño cuando llegaba el carnaval. Proviene de una familia humilde, con ocho hermanos, y a los cinco años de edad ya trabajaba. Sus primeros trabajos fueron cuidando cabras y mulas, es decir, era un cuidador de animales mansos, de ahí proviene el nombre Manceros. Los lunes, siempre se escapaba de la escuela porque era el día en que les cortaba las uñas, y él las necesitaba largas para poder tocar. Aprendió a tocar la guitarra con una tablita y cuerdas de alambre. También miraba las formas de tocar de los músicos en los festivales, y trataba de memorizarse los rasguidos y los acordes. Su madre murió cuando Onofre apenas tenía ocho años, y su padre falleció un par de años después. Al quedar huérfano, una pariente lo llevó a él y a alguno de sus hermanos a Clodomira. Ella cobraba la pensión de su padre, pero en vez de mandarlos al colegio, los mandaba a trabajar para otras personas. Cuenta Onofre, Un día para congraciarse conmigo me preguntó, ¿Quiere que le regale un traje o una guitarra? ¿Para qué quiere un traje en el monte? le dije, y me regaló una guitarra. Aquel instrumento junto a su voz lo transformaría en el ícono de la música nativa. Onofre tiene los dedos mochos en su mano derecha, el índice y el pulgar. Se accidentó cuando tenía once años mientras trabajaba pelando cañas de azúcar, y quizás eso contribuyó a su particular forma de tocar, que le dio ese estilo único, del cual hablaremos más adelante. A los 16 años sufrió otro accidente que lo dejó ciego de un ojo, donde una astilla le rasuró el iris mientras achaba truncos en los quebrachales. Primeros pasos en la música Siendo muy joven, ya cantaba en peñas informales de las Termes del Río Hondo, o en un bar-casino en la calle Tucumán de Santiago, y tenía menos de 20 años cuando Paz ganó un concurso en Santiago del Estero, organizado por Radio Belgrano y Radio Philips. El premio era el Paz a otro certamen en Buenos Aires donde nunca había viajado. Paralelamente, tenía una amistad con Leocadio del Carmen Torres, quien se ofreció para acompañarlo en la gran ciudad. Y es con el mismo Torres que fundó en 1959 el grupo original. En aquel certamen, Paz no ganó. Sin embargo, decidió probar suerte en Buenos Aires. Se quedaron juntos Torres y él. Dormían donde podían y tocaban por comida. Fideos a cambio de balses peruanos, mexicanos y falsetes. En un bodegón de la calle Entre Ríos tuvieron suerte. Un mozo se hizo fanático de aquel dúo y le ponía presa de pollo debajo de los tacharines que les daban para comer. Los manceros antragueños Aquel dúo necesitaba un nombre para poder trabajar y decidieron ponerle los manceros, en referencia a las vivencias de Onofre trabajando en la hacienda Marza, quien realizó tareas desde el cuidado de animales hasta la cosecha de algodón. Y santiagueños, para que sepan de dónde provienen. De dúo, pasaron a ser cuatro, con Carlos Carabajal y Carlos Leguizamón, después de un paso fugaz de Agustín Carabajal. Armaron la primera formación, siendo un conjunto folclórico tradicional integrado por tres guitarras y un bombo. Al principio iban a tocar a los festivales de campo. Tocaban todos los ritmos tradicionales que les pedía el público, incluso pasos dobles. En 1963, después de buscar por muchos lugares, grabaron su primer disco de larga duración, increíblemente con error de ortografía en la tapa. Y a partir de allí, transitaron un camino de consagración como referentes del folclore santragueño. En 1967, realizaron su primera actuación en el Festival de Cosquín, sumando permanentes presentaciones y giras por todo el país. La grabación del tema, Santiago Querido, con un ídolo del momento como Leo Dan, fue un paso importante para la obtención del disco de oro por sus ventas. Durante varios años, los manceros fueron cambiando de integrantes. Además de los ya nombrados, estuvieron Guillermo Fatiga Reynoso, Valentín Campos, Manuel Jaime, Domingo Rojas, Cuti Carabajal y Alfredo Toledo. Todos ellos giraban en torno de Torre y Paz. Hasta que en 2005, Locario del Carmen Torres sufrió una enfermedad que le impidió seguir cantando para el grupo, siendo reemplazado por el hijo de Onofre, Martín Paz. Quedando al frente en forma definitiva, Onofre Paz como único líder de la formación. Posteriormente, Martín se desvincularía del grupo, tras un momento tenso con su padre arriba de un escenario, y Fatiga Reynoso fallece. Siendo así la formación final, con Onofre Paz, acompañado hasta la fecha de este video, por Alfredo Toledo y Hugo Reynoso, hijo de Fatiga Reynoso. Cada cambio en la formación traía aparejado un nuevo rol para Onofre. Comenzó como segunda voz y bombisto. Después, cuando se fue a Agustín Carabajal, pasó a la guitarra. Entre sus temas de variados ritmos, se destacan principalmente todos aquellos que son claramente de su terruño. Poblados de chacareras, gatos y escondidos. También las polcas de paz fueron claves para la ampliación del repertorio y conquistar otras latitudes. La desaparición de clásicos como los chacareros, los tucutucus y los cantores del alba, dejó un público ávido de tradición que los manceros supieron captar hasta el sol de hoy. Si deseas conocer sobre la historia de los chacareros y los tucutucus, puedes buscar los enlaces en la descripción de este video, o hacer clic en las tarjetas de la esquina. Varias son las características que instalaron a los manceros santagueños en el lugar que ocupan. Pero por sobre todo, el respeto por lo auténtico y genuino de la provincia que los vio nacer, Santiago del Estero, y esa fidelidad a su estilo. Estilo Cuenta Onofre, una vez, uno de los Carabajal me dijo que mi manera de rasgar la chacarera era única, porque hacía sonar siempre todas las cuerdas, y eso hacía un acorde llenador. Yo rasgueo fuerte y lleno, pero con la mano alivianita. Los entendidos dicen que no he rasguido como el suyo. La voz y el rasguido de paz, la simpleza y la manera de cantar, son las señales de identidad mancera. Por eso el momento clave fue cuando pasó a ser la primera voz. Ahí el conjunto tomó su color definitivo, que lo hizo distinto y sostenido en el tiempo. Siempre fue autodidacta e intuitivo, con un carisma y confianza en el escenario como pocos. Siempre dispuesto a hacer bromas o entonar un aro aro. Ayer pasé por tu casa, y me tiraste con agua sucia. Me corrí para este costado, no contaban con mi astucia. Onofre Paz es el heredero de lo que él mismo contuyó. Sin su tenacidad, los manceros no estarían donde están. Él mantuvo el rumbo. Por lo general, antes de actuar no ensaya. No hay rituales ni preparativos. En alguna de esas esperas, está posando para alguna fotografía. O generalmente, está sentado en un rincón con el poncho doblado sobre su regazo. Con Silvia Villardini, tuvo a sus hijos Martín y Mercedes. Las dos hijas menores, Florencia y Karina, las tuvo con Yolanda, de quien enviudó hace algunos años. León Gieco llamó alguna vez al conjunto los Rolling Stones del folclore, debido a la popularidad y la convocatoria que poseían. Dejó el monte, agarró la guitarra, y de ahí en más, fue un hombre cantando las historias de otros hombres como él. Con composiciones tan memorables como Canto a monte quemado, Noche llena de misterio, Callada sabe que vuelan. Chacarera para mi vuelta, Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuánto. Para los ojos más bellos, Cuando solo esté con mi recuerdo, No olvides mi bien, que mucho te quiero. O piel chaqueña, El carmín de las auroras, Hoy me trae un nuevo día. Éxito que no termina. Como ya dijimos, la fórmula del éxito fue la fidelidad a su estilo. En los más de 50 discos que los manceros llevan grabados hasta el momento, El único integrante en todos ellos es Onofre Paz. También tuvo una breve etapa como solista, Grabó en 2005 y en 2007, Sus discos, Desde el alma y sentimiento. En estos álbumes, Aborda una serie de temas propios, Junto a otros que fueron muy queridos dentro de las canciones grabadas con los manceros. Con el conjunto, Durante muchos años, Batió récord de convocatoria en Cosquín y Jesús María. Llenó los teatros Gran Rex y Colón. Y se mantuvo activo durante casi todos los años, Actuando en los distintos festivales de cada provincia, Recorriendo lo largo y ancho del país. En 2015, El conjunto Los Manceros Santiago recibieron una distinción en el Congreso, Como hombres y mujeres de nuestra tierra, Por el valioso aporte a la cultura popular en su trayectoria. En 2022, En un salón azul colmado, Onofre Paz fue distinguido con el diploma de honor del Senado de la Nación, En reconocimiento a su trayectoria y aporte cultural al folclore. Un niño sufrido que se hizo camino al andar, Y se convirtió en un tremendo cantor consagrado en las noches inolvidables de Jesús María. En ocasiones de un carácter complicado, Pero siempre con buen humor y con pícaras ocurrencias en su comunicación con el público. Creador de un estilo aún vigente, Y tras una extensa trayectoria, El negro supo emocionar con su canto, Sus composiciones y su sensibilidad. Onofre Paz es una leyenda viva del folclore, Que seguirá vigente más allá del tiempo y las generaciones venideras. Si te gustó el contenido, Te invito a suscribirte, Darle me gusta y comentar. Puedes seguirnos en nuestras redes. Si deseas colaborar con Zamas al corazón, Puedes hacerlo a través de un cafecito. Muchas gracias. Gracias.